En el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que hace poco me mandó una seguidora por email desde Argentina. Se llama Lucía y dice Hola Rama, estoy con una duda. Comencé a retomar mis meditaciones, pero no sé muy bien en qué momento del día sería mejor. A veces dicen a la mañana y otras por la tarde. En general yo las hacía por la tarde, pero estoy en duda. Muchas gracias Lucía. La verdad es que es una pregunta muy habitual en el mundo de la meditación. Seguro que hay muchas personas que seguís este canal que en algún momento os ha surgido esta pregunta. A mí misma, cuando empecé a meditar hace 5 años, me surgió. Así que vamos a responderla en este vídeo. ¿Cuál es el mejor momento para meditar? Bien, existen dos momentos a lo largo del día que son los más favorables para la meditación. Vamos a verlos y a explicarlos por qué son tan buenos. Los maestros de yoga afirman que el momento más favorable para meditar es antes del amanecer, cuando la energía del entorno está tranquila. La hora preferida es lo que se conoce en sánscrito como Brahma Mujurta, que es un periodo de una hora y media antes de la salida del sol. O más precisamente, de una hora y 36 minutos antes del amanecer. Durante este periodo, cuando estamos recién levantados, nuestra mente está fresca y clara y no se ve afectada por las actividades del día. Por tanto, nos es más fácil concentrar la mente y alcanzar un estado meditativo más profundo. Además, empezar el día meditando nos ayuda a centrarnos y a colocarnos en una buena disposición para empezar el día. Es como empezar el día de una manera diferente. Y también es un modo de dedicarnos un ratito a nosotros mismos antes de volcarnos en la pareja, en la familia, en el trabajo, etc. Y si alguien se está preguntando si es mejor meditar antes o después de desayunar, lo mejor es meditar con el estómago vacío. Por una parte, vamos a respirar mejor y por la otra, nuestra energía no va a estar centrada en digerir el alimento, sino en elevar nuestra consciencia. Otro momento fabuloso para meditar es después del atardecer, cuando la energía del día comienza a recogerse o antes de ir a dormir. Meditar al final del día es estupendo porque la meditación nos ayuda a procesar las experiencias que hemos vivido a lo largo del día. Normalmente es cuando dormimos, cuando se procesan estas experiencias. Y si meditamos, ese trabajo ya lo llevamos hecho y eso nos ayuda a descansar mejor. Digamos que la meditación nos ayuda a preparar la mente para el descanso. Como dije antes, lo ideal es meditar con el estómago vacío, o antes de la cena, o dejar pasar un par de horas entre la cena y el momento de nuestra meditación antes de irnos a dormir. Soy consciente de que nuestro ritmo de vida a veces nos dificulta meditar antes del amanecer o antes de irnos a dormir. No pasa nada, porque lo más importante es integrar la meditación en nuestras vidas y no al revés. Si no te es posible meditar por la mañana o por la noche, puedes elegir cualquier otro momento en el que tu mente no esté inmersa en las actividades del día y esté predispuesta a la calma. ¿Que te viene mejor meditar a media mañana o por la tarde? Está genial. Así que el mejor momento para meditar es el que a ti te venga bien. Además, lo más importante en la meditación no es tanto el momento, sino la regularidad. Si es posible, medita todos los días a la misma hora. Así tu mente sabrá que es un momento de meditar y será más fácil que se aquiete y se centre. Vamos a hacer un pequeño resumen. Meditar por la mañana antes del amanecer, cuando aún no hemos arrancado con las actividades de nuestro día, nos ayuda a centrar la mente con menos esfuerzo. Meditar por la noche antes de irnos a dormir, nos ayuda a digerir las experiencias que hemos vivido a lo largo del día y a prepararnos para el sueño. Si no nos es posible meditar en estos momentos, no pasa absolutamente nada. La meditación es algo que hemos de integrar en nuestro estilo de vida. Por tanto, si nos viene mejor meditar a cualquier otra hora, ese será nuestro mejor momento para meditar. Espero que lo que he compartido en este vídeo os inspire y os ayude a disfrutar cada vez más de vuestra meditación. Para terminar, os lanzo una pregunta. ¿En qué momento del día solís meditar? Me encantará leer vuestras respuestas en los comentarios. En mi caso, llevo casi 5 años meditando y desde hace 2 realizo mi práctica de meditación por las mañanas antes de desayunar y suele ser después del amanecer. Algún día suelto, también medito por la noche antes de acostarme y como soy de cenar pronto, nunca se me junta la cena con la hora de meditar. Muy bien, me despido por hoy. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte a este canal para apoyarme y estar al día de mis próximos vídeos. Hasta entonces, te mando un beso muy grande, que seas feliz. Om Shanti.